En el Evangelio de este día sábado, escuchamos que se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos Galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió, ¿creen ustedes que esos Galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, hace tres años que vengo a buscar frutos a esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así desfrutos en adelante, si no, la cortarás. Ayer Jesús invitaba a la multitud a interpretar los signos de los tiempos, es decir, el mensaje de Dios en los acontecimientos del presente. Pero hoy advierte sobre posibles interpretaciones equivocadas. En aquella época se pensaba que los que morían por una desgracia o enfermedad era en castigo por sus pecados. En realidad, hoy también podemos pensar así cuando, en el caso contrario, nos enojamos con Dios porque muere alguien bueno que no se lo merecía y así pensamos que Dios es injusto. Nuestras decisiones libres o las decisiones equivocadas de otros generan en nosotros consecuencias que nos perjudican o benefician. Por eso, el Señor invita a cambiar el corazón para dar frutos buenos, frutos que generen buenas consecuencias. Por eso, discerniendo los signos de los tiempos, nos damos cuenta que también este es el tiempo para cambiar, para seguir las enseñanzas del Señor. ¿Qué vamos a esperar? Dejemos que el Señor renueve la tierra abriendo el corazón a Él y que nos abone con su palabra y los sacramentos para que podamos dar frutos que también transformen positivamente la vida de otros. Un día, como la higuera, no respondía a tu llamado, mi Señor. Querías que diera fruto, un fruto dulce con la esencia de tu amor. El viñador pidió que no, que no le arranques. Cierto es que fruto no te ha dado, mi Señor. Va si remuevo y su tierra ahora sí crezca. Confianza tengo, no la arranques, por favor. Y recemos juntos esta oración. Señor, renuévame con tu espíritu para que mi vida sea fecunda, un signo de tu presencia en el mundo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Confianza tengo, no la arranques, por favor. Confianza tengo, no la arranques, mi Señor. Confianza tengo, no la arranques, mi Jesús.